Cerca de medio millar de atletas se dan cita en la séptima prueba del séptimo gran premio de carreras populares Jaén, paraíso interior, que organiza la Diputación de Jaén. Los atletas Mohamed Vral y Lourdes González han vuelto a imponer su gran estado de forma y se han alzado con la victoria de la décima quinta carrera urbana Villa de Ibros. ¡Vamos a su carrera! ¡Ahí está entrando! Una cita en la que han participado un total de 470 corredores de las distintas categorías y que, como es tradición, se celebra en la festividad del primero de mayo. En la prueba absoluta, Mohamed Vral ha repetido victoria, como viene haciendo en las últimas pruebas y ha finalizado los 5,1 kilómetros del circuito urbano por las calles de la localidad en un tiempo de 16 minutos y 2 segundos. Tras el ganador, ha cruzado la meta Antonio Cantos, del Club Atletismo Albacete Diputación, con una marca de 16 minutos y 13 segundos, mientras que el tercer lugar lo ha ocupado al del Jadí Ajabaza, de la inmobiliaria Teo Valdepeñas, que ha realizado la carrera en 16 minutos y 46 segundos. Bueno, la carrera fue muy dura, que lleva un circuito muy duro de cuesta, bajada, y también el nivel que viene, viene 4 gente o 5 gente que está muy buena, tiene un buen nivel. Al final, muy contento para ganar otra prueba en la región del Jaén. Bueno, que no voy a correr rápido, no voy a ganar, eso es muy importante. Esta vez estoy buscando mi ritmo, todavía no llego a mi ritmo. En Féminas, la atleta del Maratón Madrid, Lourdes González, también ha repetido triunfo con una marca de 20 minutos y 5 segundos, seguida por Fátima Azájara, del Amo Allá de Aguilar de la Frontera, a 41 segundos de la ganadora. El tercer lugar del cajón ha sido para otra habitual de los primeros puestos, Lola Chiclana, que compite como independiente y que ha completado la prueba en 21 minutos y 24 segundos. Y ha estado igual de bien organizada, muy bien señalizada también en el suelo, pero una carrera muy dura, que además había sido más dura por culpa del calor que ha hecho. El público se ha portado muy bien con nosotros, sobre todo en la cuesta que tenemos que subir dos veces, que es la más importante, y ahí había muchísima gente animando. Un poquito dura, bastante dura, yo me ha costado mucho trabajo, pero bueno, hay que usarla, la hacemos y... Yo qué sé, yo me ha costado mucho trabajo, yo la veo dura para mí, muy dura. El alcalde de Ibros y diputado provincial Luis Miguel Carmona, acompañado por concejales de su ayuntamiento, ha entregado los trofeos a los ganadores de esta carrera. Decir que un año más, desde la Diputación Provincial de Jaén, acudimos puntuales a la cita, a la cita de Ibros, dentro del Circuito Provincial de Carreras Populares, y bueno, un año más hemos desbordado esa afluencia de participación y hemos configurado una carrera que creo que ha terminado con total y trotundo éxito. La verdad que muy contento, en el ámbito general ha sido una carrera muy, muy bonita, con muchísima participación, como ya lo dijimos anteriormente, y la verdad que la organización muy bien, tanto darle la gracia a los miembros de seguridad, de policía local, Guardia Civil, Cruz Roja, todos los voluntarios que tenemos, donde han hecho posible que el desarrollo de la prueba y que haya disfrutado la gente del pueblo, todo lo que verdaderamente estamos trabajando para que el acontecimiento, luego al fin, sea un éxito entre todos. Tras la prueba de Ibros, el séptimo Gran Premio de Carreras Populares, Jaén, Paraíso Interior, de la Diputación Provincial de Jaén, regresa este viernes, 8 de mayo, con la decimoséptima carrera urbana de Arjona. ¡Gracias!